¿Qué es la policía más en la calle? Hoy tenemos una problemática que es el delito callejero, el delito urbano, el delito de menor peso, pero también hay que estar encima de esas cosas. Por eso, bienvenido a estos siete patrulleros, agradecer al ministro por tenernos en cuenta, a todo el equipo de la policía, desde el jefe de la unidad regional 2, a todo el comando radioeléctrico, a todo el personal que trabaja aquí en nuestra ciudad y que realmente hace de que esta ciudad cada vez se vea un poco más tranquila. Si bien se está trabajando en un camino donde podemos tener mayor seguridad y donde podemos atacar al delito como corresponde. Hoy, en el marco de una licitación y un proceso de compra directa, mediante los cuales se está equipando la policía de Santa Fe con 940 móviles, más las refacciones que tuvieron lugar desde prácticamente principios de gestión. También estamos entregando para el comando radioeléctrico de Villa Gobernador Galvez, siete patrulleros cero kilómetros, en el marco de las tareas de prevención en calle que tienen que hacer y en el marco también de una programación de la actividad policial en la lucha contra el delito. Esto se controla en cuanto a desplazamiento, cobertura de cuadrículas, pero también indicadores como cuántas personas identifican, cuántas detenciones por averiguación de antecedentes tienen, cuántos secuestros de armas logran en calle, con lo cual pretendemos darle la herramienta a la policía para que sea mucho, pero mucho más proactivo y realmente contribuya a devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Desde el primer día nos dimos cuenta que había que recuperar la flota policial, al día de hoy casi 1200 vehículos, porque teníamos el parte del mes pasado en 900, 1200 vehículos fueron refaccionados que estaban absolutamente tirados en los depósitos policiales. Se restituyó el régimen de alto perfil durante las primeras 72 horas de gobierno, se iniciaron estas compras de vehículos, se recompuso la relación y se ordenaron las investigaciones con el Ministerio Público de la Acusación.